Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos acompañando al Independiente del Valle. Como fecha a fecha lo hacemos, como en Copa Libertadores igual lo hacemos. El día de hoy Independiente visita la cancha de Ambato, la cancha del Bellavista, contra un técnico universitario que también está necesitado de triunfos. Y mi pronóstico para este partido es que Independiente gana, no importa el resultado. Recordemos que hay un poco de pica entre estos dos equipos. Recordemos que el técnico universitario reclamó al TAS por el jugador Jorge Pinos, que el día de hoy está lesionado. También Independiente del Valle felicitó al equipo de Ambato con un mensaje un poco de doble sentido. Y también pudimos observar hoy que en la programación de partido que puso Independiente del Valle en sus redes sociales nos dimos cuenta que el técnico universitario lo había bloqueado al equipo del Valle de todas las redes. Pero bueno, ya empezó el fútbol, Independiente del Valle está muy bien, me parece que está dominando el partido. Ahorita Jacob Murillo le dio un pase a Montenegro que no pudo agarrar. Pero bueno, vamos 18 minutos de juego, Independiente del Valle domina el partido. Sí, técnico tiene chispazos en el que se ve su juego ofensivo, pero nada más. La verdad es que este partido me parece muy apasionante en el fútbol ecuatoriano y podría ser un clásico en un futuro. Porque Independiente del Valle y el técnico universitario tienen esa pica que les estaba mostrando antes de empezar con esta crónica. Bueno, el punto es que Independiente del Valle juega este partido por la fecha 7 adelantado, ya que el equipo del Valle jugará la Copa Libertadores el siguiente miércoles frente al equipo de Gremio. De un minuto, Independiente del Valle toca y toca y toca en medio campo. Cachorro reparte, ahorita cambió de lado. Recibe Sánchez, Sánchez que la pasea. Muy bien, Independiente del Valle. Y con esto podamos ver si es que puede enfrentarse un equipo con un poderío tan difícil como es el de Gremio. Porque una cosa es la Unión Española y otra cosa es el equipo de Gremio. Veamos si se le puede superar al equipo de Gremio que ya sabe lo que es ganar en Quito. Ya le ha ganado la liga en Casa Blanca, le fue muy bien contra Ayacucho, partido que fue aquí en Quito. Entonces, con el juego que está demostrando Independiente del Valle y eso que está utilizando un equipo mixto, está jugando con titulares y suplentes, me parece que le puede no solo competir sino ganarle a este equipo de Gremio y llegar a la fase de grupos. No sé ustedes qué opinan. Amigos, no sé qué decirles de este primer tiempo. Un buen 0-0. Bien jugado, muy bien Pedro Vite. Me parece que la jugada de la polémica es ese penal que no le cobran a Vite. Pero me parece que poco a poco los dirigidos por Paiva van recuperando su nivel. No solo uno a uno, sino también en el juego colectivo. El equipo del Valle me parece que ha mejorado un montón. Y me parece que el técnico universitario, por medio de jugadores de Tutalcha, del Chucho, Bolaños y demás, no ha podido doblegar al equipo del Valle. Ahorita seguimos viendo la jugada de la polémica del penal que le cometen a Vite y que no cobra el árbitro central. Me parece que el técnico universitario está reinventándose, ya que no le ha ido nada bien en estas primeras cinco fechas. Recordemos que esta es la séptima fecha, la sexta la va a jugar este fin de semana, la séptima la adelantaron para los equipos que juegan Copa Libertadores y Sudamericana. Me parece que está bien que mantengan el proceso de Cheche Hernández, que lo hizo muy bien el año pasado, que le ganó en la última fecha a Liga Deportiva Universitaria y que estuvo cerca de clasificar al técnico universitario a Copa Sudamericana. Y mientras va iniciando el segundo tiempo en el lindo Estadio Bellavista de Ambato, vemos el calentamiento de los muchachos de técnico. ¿Qué les parece que calienten de esa manera los muchachos de técnico? Me parece que ya es característico por los dirigidos de Cheche. Calienten de esa manera un trotecito en la línea del campo cerca de su camerino y después a jugar. Me parece muy novedoso que un equipo tenga su propia manera de calentar, la verdad. Y amigos, antes de que inicie el segundo tiempo, también quiero decirles qué lindo el uniforme del agente de técnico. Un abrazo a toda la gente de técnico que me vea el día de hoy. Y bueno, felicitarles por su lindo uniforme. Me parece muy lindo, muy sobrio, muy elegante. Felicidades por sus 50 años también. ¡Salvó Ramírez! Minuto 57, un ataque de técnico universitario. Increíble, atajó con los pies la araña Ramírez. Y el marcador sigue cero por cero acá en el Villavista. 57 minutos. Gol de Brian Montenegro. Está on fire el delantero. Estuvo donde tenía que estar Montenegro, el jugador de Independiente del Valle. Que recordemos que también ya le marcó a la Unión Española. Y no solo uno, ni dos. Tres goles. Lo festeja el profe Paiva y todos los allegados al Independiente del Valle. Independiente del Valle en la fecha 7. Independiente 1, el técnico universitario cero. Bien, Independiente del Valle lo hizo el número 9. El goleador Montenegro. Gran carta de gol de Liga Deportiva Universitaria. Y hay que resaltar de este gol la gran jugada que hace Veder. Si Veder no hubiese puesto el pase filtrado, nunca hubiese salido este gol para Independiente del Valle. Me parece que el juego colectivo de Independiente del Valle va creciendo. Como lo voy diciendo. Va creciendo, va creciendo. Y ilusiona demasiado. Porque llegar a la fase de grupos, desde la fase 2, no es fácil. Y nada aún contra un rival como Gremio. Este partido es muy importante porque le sirve a las aspiraciones también de Independiente del Valle en la Liga Pro. Pero me parece que si Independiente del Valle sigue jugando de esta manera, con un juego colectivo tan bueno, con un jugador como Veder. Que el día que lo vi frente a Unión Española allá en la cancha de Liga, me pareció que es un jugador exquisito. Increíble, Independiente del Valle. 1, técnico 0, 63 minutos del segundo tiempo. Amigos, amigos. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que cada vez que juega un equipo en el Bellavista, ya sea un equipo con mucha hinchada en la sierra, también fue Melec con mucha gente al estadio Bellavista, a los edificios aledaños. O sea, cualquier equipo de Mbato, siempre hay gente. Y gente sin respetar el distanciamiento. A señores del COE, yo no sé qué opinan ustedes de mejor abrir el estadio. Así se respeta el distanciamiento. Si ustedes ven fotos, la gente está encima de una y encima de otra. Y muchas veces no se puede respetar la distancia por tanta gente en un espacio tan pequeño. Espero poder ir a un partido en Mbato en este año para ver con exactitud cómo es el tema. Porque la televisión, la verdad, no lo enfoca bien. Solo he visto un montón de fotos aficionadas. Así que, bueno, me gustaría saber de eso. Gol de Farabelli. ¡Qué golazo, amigos! ¡Qué golazo! ¡Qué deleite ver a este equipo del Valle! Gol de Lolo, que es uno de los mejores extranjeros del campeonato ecuatoriano Liga Pro. Increíble, independiente. Se lleva ahora sí el triunfo. Dos independientes, cero técnico. Felicidades a la gente del Valle. Triunfazo al equipo del Valle que tuvo como figura a Beder Caicedo. Conmigo será hasta acá. Un abrazo a todos ustedes. Les quiero agradecer por su apoyo siempre. Y nos veremos en una siguiente emisión de La Mejor Crónica. Un abrazo a todos y nos vemos en la siguiente. Por favor, suscríbete y dale like.